Ah, 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 hace una entrevista que un amigo me dice que no me puedes decir algo que no hayas dicho en ninguna de tus otras entrevistas para poner en la revista, que para aquellos de ustedes que me han estado siguiendo desde hace rato ya saben que yo siempre digo así las mismas cosas en todas las esquinas, algunas que ya casi tienen estatus de meme, como decir que tuve nueve novias y una esposa o que hice taekwondo competitivo por cinco años. Así que por sugerencia de varios decidí hacer este video para hablar de esas cosas que normalmente no le cuento a todo el mundo, aunque por algún otro motivo simplemente no llegaba a las otras entrevistas. ¿Qué les va? 50 cosas sobre mí, 50 cosas sobre Ophelia Pastrana, Mauricio Francisco, ese güey, nací el 4 de octubre de 1982, que quiere decir que tengo 34 años, pero mi fecha de cumpleaños es el 10 de mayo de 1982, porque fue la fecha en la que yo pasé por un intento de suicidio y decidí vivir, más no la fecha en la que pasé por los genitales de mi mamá. Es la fecha en la que nació Ophelia, lo cual quiere decir que yo soy Libra y por eso la precesión del planeta y la falla de las fellas en el horóscopo también soy Virgo, pero como cambié el cumpleaños también soy Aries y ya en el tren del mame, porque me gusta también digo que soy Ofiuco. A veces me siento a leer el horóscopo y todos medio encajan. Soy transgénero y si no lo sabían, cierran el canal. Yo no sé ustedes qué hacen acá. Mido 187 centímetros sin tacones, pero yo me entiendo que mide unos 90 de hace mucho tiempo. Mi talla de zapatos es nueve mexicanos de mujeres o doce de mujeres estadounidense. Ya sé, ya sé. Los compro en Amazon, llegan a mi casa. Nunca hay problema con conseguir esa talla. He vivido en Bogotá, Caracas, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, Buenos Aires, Miami, Boca Ratón, Sydney y Anchor y Alaska. Y vivo en México. Me quiero quedar a vivir acá toda la vida. Mis papás son divorciados desde que yo tengo ocho años. Tengo una hermana mayor que me lleva cinco años, la quiero mucho, y tuve una medio hermana menor que murió a los ocho años hace unos quince, si mal no estoy. Quien vino al mundo para enseñarme el valor de la búsqueda, la alegría por encima de las metas estereotípicas del logro y el alcance. Mucho le debo a mis hermanitas. Pero así mismo también creo que también tú tienes chances de elegir tu propia familia y tengo bastantes padres y madres adoptivos y he tenido a varias hermanitas adoptivas, gente con quien me he criado, he crecido o he dado de estos grandes pasos de mi vida. La más importante, Victoria Volkova, quien fue mi roomie por dos años, que quiere decir que compartimos la renta de un departamento y nos acompañamos temprano en esta faceta de nuestra vida profesional. Quiero mucho a Vico, prefiero el frío mil veces al calor, pero me encanta sobremanera el frío calor. Como por ejemplo, cuando voy en el coche y hace frío afuera, pongo el aire acondicionado, lo que da en caliente y bajo las ventanas para tener la mezcla. O viceversa, repito ropa un chingo como desgraciada. Así de que llega el viernes y otra vez estos jeans. Tuve una esposa por dos años con quien estuvo andando por otros tres. Vivimos en México, nos divorciamos en México. Ahora tengo novia también aquí en México y hemos cortado y vuelto y he estado en situaciones de negociar nuestra relación varias veces, pero llevamos más o menos unos dos años de estar juntas o uno. Depende a quién le preguntes. O seis meses o uno y luego seis meses. Sí, le he dicho a todo el mundo que he hecho taekwondo, pero mi deporte favorito ahora es la capoeira, que no siempre tengo tiempo para practicarlo. De chiquito practiqué mucho snowboard. Vivía en Alaska. Mi hobby de lejos es los videojuegos. De niño chiquito siempre tenía esta paranoia que ver tele era solamente consumir el medio, mientras que jugar videojuegos era interactivo y desarrollaba más mi cerebro. Tocó la guitarra horrible, pero suficiente para entretener gente en una situación de fogata o de chimenea. Pero en chiquito tocaba el violín. Y me acuerdo que mi profesora en Colombia siempre me da el ejemplo del mal violinista como el mariachi, porque era muy informal. Y hoy en día tengo un buen de cirugías. Me puse implantes, me hice un adelgazamiento de voz para tenerlo un poquito más arriba como estaba antes. Me mandé quitar la manzana de Adán, me hice orejas elficas puntiagudas y si me dieran chance, quisiera hacerlas aún más puntiagudas, tener más boobs o si existiera la ciencia, me encantaría tener cola de gato. De verdad, una real, real cola peludita. Me roto la clavícula dos veces. La segunda vez que me la rompí, el doctor tuvo que comparar contra el roto anterior para ver si fue en el mismo lugar. Toda mi vida, excepto mi matrimonio, he tenido mascotas, perros, gatos, canarios, pericos, hamsters, peces. No entendería la vida sin tener un compañero peludo para abrazar las noches o peces. ¡Canto en la ducha! ¡Horrible! Pero es que no hay más que hacer. Debería de haber videojuegos en la regadera. Mi color favorito es el rojo, por si no se nota, pero es porque contrasta muy lindo con el negro, el blanco y además despierta esta sensación de sangre, alerta y emoción y pasión que me encantan como descriptivos para mí y mi vida en general. Siempre que puedo llevo puesto un anillo para recordar, porque ahí es donde llevaba mi argolla de matrimonio. Y en últimas no quiero olvidar que pasé por eso en mi vida. Por más que intente escuchar cosas nuevas, la única música que me ha gustado toda la vida es la música de los videojuegos. Y aprendí a identificar de qué console es el videojuego según el instrumento que están usando. Hay una cantidad inmensa de manualidades, ponerle florecitas a las cosas, decorarlas, ponerles puntitos estoperoles. Me gusta personalizar las cosas. He fumado una cantidad en mi vida, aunque no he fumado en los últimos 15 años, pero fumaba mucho de chiquito porque tenía mucho acceso a cigarros en esa época. Y mi primera cajetilla la fumé escondida en casa de mi papá con un pote de arequipe, que es como cajeta colombiana, para poder pasar el sabor. Cigarro, cucharada. Cigarro, cucharada. ¿Mota? Claro que sí, me parece hasta vital para algunas reuniones sociales. A mí no me gusta comprar mota de dealer, sino que más bien prefiero plantar la mía. Me cala que la gente haga cosas solamente porque es lo apropiado o lo debido, o a veces lo responsable. Si a mí me ponen entre estar 10 minutos más con mi novia y llegar tarde a una reunión importante, prefiero estar los 10 minutos con ella. Por estas cosas es que yo no soy millonario. Android. Uso iOS, pero Android. En una época y por muy cortito tiempo fui dealer. Básicamente yo encontré cómo conseguir algunas pastillas de estas que venden solo con receta y se corrió la voz en mi universidad en Australia y me las pedí una cantidad, motivo por el cual yo luego no me detuve a decirles no deberías de estar tomando estas cosas. E hice un dineral, pero lo mejor es que una de mis clientas resultó luego ser mi pareja. Evidentemente llegó un momento que me cansé del riesgo de ir de casa en casa entregando pastillas a cambio de dinero, transacciones que la próxima puerta no sabía si me iba a tocar algo peligroso. Así que decidí estudiar para no tener que vender estupefacientes el resto de mi vida. Nunca en mi vida había tenido alergias hasta ahoritititititita. Y ahoritita digo de este mes y el anterior. De repente ahora resulta que tengo asma. Me aprendí a maquillar un poco a escondidas con esto que salí del cruce a los 28 y que a los 30 me estaba poniendo mi primer maquillaje en la vida. No sabía exactamente a quién pedirle ayuda. Y de hecho tuve una amiga roomie youtuber de belleza en casa y me daba pena pedirle ayuda porque pensaba güey ya tiene 20 años y yo qué pedo. Me gusta no cerrar las puertas a nadie por absolutamente nada. Y de hecho intento poner mentalmente a la gente con la que hablo en el mismo plano de poder. Nada de por qué este güey tiene uniforme o dinero o un puestazo. Lo tengo que tratar diferente o con un respeto diferente. Si algo aprendí de la vida es que pendejo con dinero sigue siendo pendejo, pendejo con uniforme sigue siendo pendejo, pendejo con puestazo sigue siendo pendejo. Superman, porque Batman es un sufrido que dice que le tocó. Me asesinaron a mis padres, no le tocó nada. Superman, aparte de no tener padres, tampoco tiene el planeta que habitar. Todo le tocó. He hablado con mucha gente de la calle, quienes muchos son de estas personas que se dan por desaliñadas de la sociedad y resulta que es más bien gente que más o menos ya olvidaron cómo encajar con la sociedad y más que una sociedad capitalista. Aunque sí admito que en este experimento me he topado con gente que sí es realmente desaliñada y desagustada. Un día puede que me pase algo, pero es divertido. Me super requete mega. Encantan las canas y el pelo blanco. Daría la vida por tener pelo largo y blanco. Ya se tormenta. No huelo nada. Mi nariz es completamente inservible y por consecuencia la comida también me sabe a nada. Con la excepción de si es comida dulce por algún motivo. Yo creo que tiene que ver con el hecho que mi hermana y mi mamá me fumaron encima cuando yo era muy chiquita. O que yo también fumé. Muy joven, quizás. Odio comer, odio dormir, odio ir al baño. Como nerd que se respete. ¿Quién tiene tanto tiempo en la vida para hacer todo eso y todos los días? Tengo licencia de piloto de carreras, automotriz y de hecho soy requete re fan de correr en karts y corrí a cuartos de millón autódromo. Janeway, Picard, Kirk. Desde que tengo recuerdos duermo de Snoopy. Soy lesbiana, pero no en que quiero estar con mujeres cisgénero, sino más bien que me gusta mucho lo femenino. Y aunque lo he intentado en muchas ocasiones, siempre que ando con parejas o con gente que buscan o quieren vivir lo masculino, o quieren adoptar ser personas con alta energía masculina, siempre encuentro que pierdo la atracción en algún momento. Pero así he hecho a amigos, amigos, tototes con quien yo quiero compartir el resto de mi vida. Me atrae la gente por su inteligencia antes que por su cuerpo. Y fetichizo un poco el tema de las transformaciones o los cambios, o lo adueñarse de la vida o el hacer algo por tu vida o el salir adelante con tu vida. Me resbala vivir en una casa donde las mascotas tengan todo hecho mierdero y destrozado y los muebles rotos y todo en el piso, siempre y cuando las mascotas sean felices. Pizza con piña. De hecho, cualquier comida con piña. La piña para mí es símbolo de alta calidad culinaria o algo así. Mi sueño es hacer todo esto que yo hago en YouTube, pero en vivo y en directo. Igual, o sea, la misma energía, la misma intención y cero edición. Cantaba Miguel Bosé con mi esposa. De hecho, a veces todavía. Morena mía, voy a contar hasta 10. Tuve mi primer novio en primero de primaria y estuvimos juntos hasta quinto de primaria, lo cual implica que la relación más duradera que he tenido en la vida. Me cortaron por no saber bailar y de hecho todavía no sé bailar bien, aunque lo hago un chingo. Mi primer trabajo fue a los 14 años y fui referí de gotcha, o sea, de paintball. Pinche chamaco. Deseo morir sabiendo que hice el uso máximo de mi cuerpo, o sea, que pude bailar cuando pude, que pude cantar cuando pude, o que pude pensar cuando pude, porque sé que un día no se podrá. Y démonos una vuelta por Villa Triste con eso. Yo soy Fiera Pastrana Roa en Twitter y gracias a los que me dieron la fenomenal idea de hacer este video, la pasé muy bien escribiéndolo. Déjenme aquí en los comentarios cualquier cosa que piensen o no. ¡Mua!